Mi querido ángel Mi querido ángel Me escondí en la suela Y en frente de la tempestad Por eso voy Estás aquí 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 Mi querido ángel Yo luché para seguir Cuando se desprega hoy Y el dolor no lo sentí Mi querido ángel Mi querido ángel Tú le con el fracán Porque ángel Y en frente de la tempestad Por eso voy Estás aquí Estás aquí Mi querido ángel Estás aquí Por eso voy Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí ¿Quién se llevó ¿Quién se llevó mi voz? 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 No van a ser Y ya sabes Número No dice No sé qué decir Es dónde lograr Y ya ¿Quién se mezcaba mi voz? ¡Suscríbete al canal!